Y para cerrar esta primera parte del concierto, la agrupación musical de La Piedad interpretará Caminando van por tientos en la madrugada. Marcha compuesta por Miguel Ángel Juan Morgado, que fue estrenada en la cuaresma de 2006 por la agrupación musical Virgen de los Reyes, de corte flamenco y dedicada a la cuadrilla de costaleros del Señor de la Salud de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, que cumplía el 25 aniversario fundacional. La interpretación de esta marcha va dedicada a la agrupación musical Virgen de los Reyes para agradecerles toda la ayuda y colaboración prestada hacia nuestra formación. ¡Gracias! 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 Gracias.